Ahora estoy con el personaje de la fiesta de la cerveza, que es ese gordito, hermoso, simpático, con ese balón de cerveza. Va a ser un banco aproximadamente de 5 o 6 metros. En un extremo va el personaje y en el otro va la chimenea. Así que estoy muy entusiasmado, chao, muy entusiasmado con algo que me divierte. O sea, hay cosas que realmente cuando las hago me emocionan, me llenan. Esto realmente me encanta la idea porque todos los chicos pueden probar. Está hecho especialmente para ancianos y niños. No tiene una altura estándar como 45 centímetros de una silla, es un poquito menos. Así que va a ser cómodo para tomar mate y para la foto. Juan Carlos, 50 años de la fiesta de la cerveza, ¿esto es un pedido especial? La comisión de la fiesta de la cerveza me pide, junto con la comuna de San Carlos Sur. Así que entre todos me tiran la idea, yo hago el diseño. Y todos los pinos que se cayeron en la plaza y en otras plazas, bueno, hicieron un reciclado y estoy trabajando en eso bastante acelerado. O sea, por eso van a ver mis pelos de punta, estoy bastante nervioso porque tengo que llegar. Pero gracias a Dios, cada paso en 7 días de trabajo voy bien. Lo tomé como si sería una competencia a darle duro. Y bueno, la alegría es que es algo que va a representar la fiesta, así sea en julio, la gente va a pasar y va a identificar este banco cervecero, por decirlo de alguna manera. Y este personaje que tiene unas dimensiones bastante considerables. Sí, me basé en un par de gorditos sancarlinos, pero sí, es grande, realmente grande, pesado. Hoy yo le pasaba a gente de la comisión fotos y medidas y peso, y está en 1.300 kilos más o menos en total. Yo llegué a pesar así aproximado, brazos y piernas, un promedio de 80 kilos cada uno, una cosa así. Y después todo el bloque está hecho en varias partes. ¿Esto se va a emplazar en lo que es la Plaza 27 de Septiembre? Yo creo que va a estar en los parques, aparte que mejor ambiente que ese no va a tener. Que vemos también, digamos, otros trabajos avanzados dentro de lo que es el taller. Y lo bueno, veíamos recién gente que para, que pregunta, que viene de otros lugares también. Sí, o sea, lo interesante de esto es que por ahí, cuando vos das forma, creen que es como mágico, raro, pero en realidad es como cualquier cosa. Yo doy formas y otros construyen una casa, así que es lo mismo, pero con distinto... Pero sí, la gente, obviamente, los chicos con el torneo, pasan, paran... Aparte tengo los vecinos que vienen, o sea, de los tres... En el barrio, por suerte, tenemos dos, tres, cuatro, cuatro chicos que ya llevan el control de la obra. Les explico y van... Van viendo el proceso. Pero les puedo asegurar que lo que les prometo tiene que estar al otro día porque... Y en este sentido, Juan Carlos, bueno, ¿qué otros proyectos están para lo que resta del año? Y un poco también hablar para lo que va a ser el 2019. Bueno, lo que resta del año es prepararme para Colón, que estoy muy sobre la hora y este año es rueca de oro. Y como soy rueca de plata, es como que tenés una obligación de presentar algo bastante interesante. No quiero bajarme de ese nivel, por decirlo de alguna manera. Tengo, gracias a Dios, agarró un trabajo grandísimo y culturalmente muy emocionante... ...que es en San Jerónimo del Sauce. Van a ser toda la historia de San Jerónimo del Sauce en 3D. Que es Los Lanceros. Son 50 esculturas en cemento que ya, ya las empecé. Y todo lo que va a estar ambientado en una parcela que tienen que es de algarrobo y virgen. En donde los niños y la gente, el turismo, va a poder visitar eso. Y se va a encontrar también con la primera iglesia que está en San Jerónimo ahora. Yo lo voy a hacer como estaba, como estilo rancho. Pero es algo impresionante, animales, todo lo de la zona. Ese es un gran proyecto en otro material que no es la madera. Pero que bueno, vos has trabajado durante estos últimos tiempos muy bien. Sí, en cemento. Así que voy a volver a hacer albañil por lo menos un rato largo. Y después, bueno, el año que viene, si Dios quiere, sí voy a viajar. Voy a volver a un par de invitaciones que tenía compromiso. Y espero seguir representando a San Carlos como lo hago, con el orgullo que lo hago. Yo por ahí no soy muy expresivo. Cuelgo la bandera de la municipalidad. Cuelgo todo lo que sea que me ayudan, a la ferretería, a todos. A todos. No soy de andar, pero sí me acuerdo y aparece sobre la hora la publicidad. Así que yo agradezco a San Carlos. Pasé un año lindo y bastante complicado. El arte tiene estas cosas. Pero agradezco a todos y a todos esos saben por qué lo agradezco. Y saben que en el fondo uno lo hace porque quiere su ciudad. Porque quiere que todo quede bien, como se ve, como estamos.